y si usted tiene dudas sobre lo que está sucediendo con la reforma migratoria, bueno, pues aquí le tenemos la información de que activistas están respondiendo sus dudas en un foro comunitario informativo para hablarnos, pues, más de esto nos acompaña, pues, la abogada Adriana Jassu. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Qué gusto saludarte en esta mañana. ¿Cuál es la razón principal de tener, por ejemplo, un foro sobre la inmigración en Linda Vista? Porque va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo. Bueno, Linda Vista ha sido una de las comunidades como tantas otras, por ejemplo, Escondido, también la comunidad de City Heights, durante el mes de febrero nos pidieron, vengan, impartan un foro, porque la comunidad tiene varias dudas, qué está pasando en concreto, y este foro es con la intención de informar, de dialogar, y de dar a conocer, bueno, el sentir las opiniones de la comunidad, de las personas más afectadas por la actual ley migratoria, que esperamos, y estamos en camino de cambiar. Estamos hablando personas afectadas que vivan, o alrededor del área de Linda Vista. No está limitado a la comunidad de Linda Vista, pero sí queremos una invitación precisa a la comunidad para que esté informada, sepa cuáles son los pasos, y bueno, se integre a este empuje que ya viene a nivel nacional, que esa es realmente la intención. ¿Quién está detrás de este foro? ¿Quién lo organiza? Este foro está organizado por la mesa de diálogo para una reforma migratoria en San Diego, varias otras organizaciones, y principalmente a miembros de la comunidad que se interesan en el tema, que conocen el tema, que han sido afectados, sea por la separación. Chica. De familiar, o la incertidumbre de continuar viviendo bajo las sombras, y que esta pudiera ser una oportunidad para que toda persona goce de los derechos constitucionales, sin miedo, sin restricciones, y bueno, haga realidad los sueños, la esperanza de vivir con plena libertad. ¿Cuál es la última información sobre la posible reforma en migratoria? ¿Qué les van a decir ahí, pues, a la gente? Bueno, a la gente vamos a actualizarles sobre lo que se sabe en Washington, se está manejando la fecha del quince de abril para que esta ley se dé a conocer de parte de los ocho senadores ya famosos, esa por una parte es la la información, y por otra parte, ¿Qué puede hacer las familias, las personas, para ya ir, este, digamos, administrando los documentos que que se que se lleguen a tener? Vamos a tener también información sobre abogados de inmigración, con ética y integridad, que no mentirán, cómo protegerse del posible fraude, cómo no ser engañados a alguien que pudiera prometer por tantos miles de dólares. Claro. Sí, porque aún no hay nada en concreto, entonces, son medidas de prevención, son medidas de dialogar, para que la comunidad se sienta apoyada y encaminada, ¿No? En este, en este trabajo. Ahí está la información del foro comunitario, tome nota, va a ser este jueves, once de abril, de seis a ocho de la noche, en el centro comunitario access, ahí está la calle veintiséis doce, Daniel Avenue, San Diego, esto muy cerca o en el área de Linda Vista, el teléfono, su pantalla seis uno nueve, dos tres tres, cuarenta y uno catorce. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de este foro? ¿Ustedes están invitando a la comunidad a movilizarse en apoyo a la reforma? ¿O qué van a hacer después? ¿No? ¿Qué es lo que sigue? Sí, hay varios, hay varios eventos, varios pasos, ustedes temprano hablaban sobre una movilización, hoy a las doce del mediodía. Sí. Frente a la oficina de la senadora Feinstein, hay otra movilización el día sábado, trece de abril, iniciando a las diez de la mañana en el parque chicano, en el centro, cerca del centro de San Diego, en la comunidad de Barrio Logan. Bien. Y es bueno, movilizarse, estar enterados, acudir donde pueda a la comunidad, y tratar de caminar juntos, unidos. Así es, y empezar a presionar para que esto sea una realidad, sin duda alguna, ¿no? Por supuesto. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video